... ...ellos son la tercera generación de artesanos de la madera... ...tallan a mano obras únicas que ahora se pueden comprar... ...desde cualquier sitio, gracias a una página web... ...un nuevo canal de venta necesario para hacer competitivos... ...a estos pequeños artesanos. Son tiempos difíciles y una oportunidad de negocio... ...que es bastante, bastante positiva... ...y puede ser el que no tengamos que terminar... ...perdiéndose oficios de toda una vida. De momento ellos tienen asegurados sus puestos de trabajo... ...gracias al esfuerzo de estos jóvenes emprendedores... ...desde su centro de operaciones y en poco menos de un mes... ...gestionan a través de esta web productos rurales... ...de distintos puntos de España. La verdad es que hemos tenido muchísima aceptación... ...tenemos proveedores de fuera de Andalucía... ...y bueno, la verdad es que nos están llamando de muchos sitios... ...porque es una idea que socialmente llama mucho la atención. A través de ellos es posible que María José... ...le envíe un paquete de los 200 de estas rosquillas... ...que salen diariamente de su obrador... ...y que hasta ahora solo distribuía en la zona. Yo siempre he creído que las nuevas tecnologías... ...pues la verdad que nos dan muchas oportunidades... ...de vender mis productos a la otra punta de España... ...y se me vino la oportunidad y digo, ¿por qué no? Lo mismo se preguntó ella y ya ha recibido los primeros encargos. Una mochila de esta de cuero, repujada en blanca... ...un bolso bandolera como este... ...tengo otros encargos pendientes... ...que va adaptado al cliente. Así se asegura la supervivencia de los pequeños comercios de pueblo... ...una forma de ofrecer productos exclusivos como estos vinos. Nuestra bodega es una de las bodegas que además... ...solamente saca la producción embotellada... ...que a lo mejor hay gente que quiere buscar cosas de un sitio localizado... ...muy pequeño y que no lo encuentra. Una iniciativa en la que el origen y la raíz en los pueblos... ...son el caldo de cultivo perfecto para la semilla de los nuevos negocios. ¡Gracias! ¡Gracias!